Elecciones Judiciales 2017 Soy Berman Cuellar, candidato a magistrado al Tribunal Constitucional por el Departamento del Beni. Mi propuesta es crear en las nueve capitales del departamento y en las principales ciudades intermedias juzgado de garantías constitucionales que puedan proteger los derechos y garantías de los ciudadanos a través de las acciones de amparo constitucional, acciones de libertad y otras que se requieren cotidianamente en defensa de los derechos de los ciudadanos.